Bien, seguimos. Estamos de vuelta en el Meridiano. Hoy tenemos una interesantísima entrevista con Fernando Fernández, miembro de la Regresión Política de la Fuerza del Pueblo. ¿Cómo está usted? Buenos días, don Edmundo. Gracias por tenerme aquí con ustedes. No, gracias a usted por estar aquí, que engalara el espacio. Mire, como usted es un hombre físico, matemático, que sabe de números, pues yo vi un artículo que publicó Juan Ariel Jiménez en el Listín Diario, en esta semana, y la verdad que me impactó, por el incremento vertiginoso de los gastos en nómina, en publicidad, en viático, en febrero. Yo le pregunto, ¿la Fuerza del Pueblo tiene estudios, investigación sobre el incremento del gasto público, digamos, en estos primeros meses que estamos en campaña? Nosotros tenemos la evolución de los gastos del gobierno durante los últimos tres años. Y es interesante que Juan Ariel haya hecho ese artículo, porque el artículo abarca el mes de febrero. Pero hay que ver el historial de gastos para uno entender cómo ha logrado el gobierno comprarse la abstención del pueblo dominicano para las elecciones de febrero y cómo pretende comprarse las elecciones de mayo. Los últimos acontecimientos, incluso, de los que ustedes estaban hablando, en el caso del supermercado y la famosa tarjeta, esta, supera, tienen una explicación en ese gasto. Nosotros rastreamos, no ayer, ya tenemos un tiempo con eso, esos gastos. Y para ponerle un ejemplo, el presupuesto en el 2019 de la Secretaría de la Presidencia, en el gobierno de Danilo, 2019, eran de 4 mil millones de pesos. La Secretaría de la Presidencia el año pasado manejó nueve, casi diez veces más que eso, 37 mil, 36, 7 mil y algo de millones de pesos. ¿Para qué? ¿Y por qué? Pero si usted coge los gastos presupuestados en la Presidencia de la República, en el caso del gobierno de Danilo del 2019, y hablo de 2019 porque la pandemia alteró un poco las cifras, pero en el 2019 eran de 54 mil millones de pesos. El año pasado este gobierno se gastó, solamente a través de la Presidencia, 122 mil millones de pesos. 122 mil millones de pesos, para ponérselo en perspectiva, es más o menos lo que gastan 15 secretarías de Estado. ¿Con fracos? No, pero usted no está exagerando. No, no, esos datos están ahí. Incluso yo le he enviado a algunos amigos la tabla de esos gastos. Sí, yo se lo envié el equipo técnico, parece que hay una dificultad para... Ah, bueno, ahí está. Ahí se ven más o menos estadísticas. Hay un cuadro donde están las 15 secretarías, que suman 126 mil millones. Ahí está. 15, ese cuadro de la derecha, al final usted va a ver que dice total 126 mil millones de pesos. Y ahí están los nombres de las secretarías de Estado. Ahí está la juventud, que gasta 600 millones. La mujer, el más trabajo. La mujer, que gasta 1.200 millones. Minas, deportes. Sí, cuando usted las suma todas. Economía. Esas 15 secretarías. Varias instituciones. Agricultura. Esos 15 ministerios. 15 ministerios. Tienen menos presupuesto que... Que la presidencia. No, pero no. Entonces, ¿por qué está pasando eso? Porque desde el Palacio se está manejando aquí la compra de dirigentes de la oposición. 35 alcaldes se compraron por ahí. 42, 43 directores municipales. En el caso, por ejemplo, del Gabinete Social. En el 2019 se gastaban en el Gabinete Social presupuestados 25 mil millones. Un poco más de 25 mil millones. Bueno, el año pasado se gastaron 69 mil millones en el Gabinete Social. 53 mil en el 21, 58 mil en el 22 y 69 mil en el 23. Pero los presupuestos no eran esos. Ellos duplicaron el gasto que el presupuesto inicial del año les daba. Por ejemplo, en el año 2019, en el año 2021, se presupuestaron 35 mil millones, pero se gastaron 53 mil. Y así usted va viendo cómo en ese Gabinete Social se fueron incrementando los gastos. Y en estos últimos tres años, en ese gabinete se gastaron 181 mil millones de pesos. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿En qué se fue ese dinero? Bueno, esas mujeres que aparecieron en el supermercado tienen la respuesta. Es seguro. Sí. La pobreza dicha por el mismo gobierno, si fuera a subsidiarse por ahí o a hacer un plan de solidaridad con esos pobres, el máximo gasto que se hubiera ejecutado no llegaba a los 40 mil millones de pesos. Todos esos estudios están hechos. Con cifras del gobierno. Pero se gastaron 181 mil. Entonces usted dice, ¿y dónde están los 141 mil, 142 mil millones de pesos adicionales? Bueno, esa es la corrupción. Por ahí es que se ha comprado a titir imundate. Por ahí es que se han dilapidado los recursos del Estado. Y por eso es que usted ve en supermercados que están apareciendo, ese dinero está apareciendo en las tarjetas, superate, en la compra de dirigentes de la oposición, en la compra de las elecciones de febrero, de la abstención de febrero, y quieren el resto ponerlo a circular para las elecciones de mayo. Esa es la razón. Es simple. Lo que Juan Ariel ha descubierto de febrero, no en febrero nada más. Ha pasado en los últimos tres años. Eso es como dice una chilata delante de lo que es. Sí, ha pasado en tres años. Juan Ariel descubrió 9 mil millones de pesos. Aquí hay 142 mil. 142 mil que han utilizado para el plan reeleccionista. Sí, que no tienen justificación. Dígame una cosa. Ustedes fueron a la OEA, hicieron un diagnóstico de todas las anomalías, si se quiere violaciones, que hubo en el proceso electoral. Y yo, la pregunta que me hago, bueno, fueron a la OEA. De por sí la OEA ya antes había reconocido que hubo grandes fallos. Pero, ¿qué capacidad tiene la OEA al final del camino, si el gobierno tiene la decisión de replicar lo que pasó en febrero? Ahora me imagino con más agresividad, porque ahora es el presidente que está su posición en juego. ¿Qué capacidad o en qué está determinado hacer la oposición para evitar que eso se repita? Bueno, la oposición está haciendo lo correcto. Está advirtiendo a la comunidad internacional de que en República Dominicana hay un gobierno que está abusando de los recursos del Estado, de su poder, para imponerse de nuevo como gobierno. Y entonces, lo que manda el librito, como dicen así, el protocolo político es denunciar esas arbitrariedades. Porque nosotros pretendemos vivir en democracia y eso viola todos los preceptos democráticos. Entonces, nosotros estamos advirtiendo a la comunidad internacional. Cuando ocurra lo que estamos tratando de evitar, si ocurre, entonces podremos decir, bueno, lo advertimos con tiempo, no nos quedamos callados. Y entonces, la oposición se verá obligada y el pueblo dominicano a tomar las decisiones ya con conocimiento de causa. Pero ese protocolo hay que agotarlo. Hay que agotarlo. Mire, ahora, luego de la parte de la denuncia, que está claro que hay que decirlo, sin embargo, se ha percibido, incluso ya muchos dicen que esta es una especie de campaña aburrida, porque no se está viendo como el fervor que había anteriormente. Muchos dicen que es que para la oposición hubo una especie de nocao el pasado 18 de febrero. Pero, ¿es así o qué es lo que está pasando? No es así. No es así. Es obvio que los procesos municipales no concitan la misma atención que un proceso presidencial. Y los números no desmienten eso, los respaldan, porque regularmente en un proceso municipal hay un 10, 11, 12% de abstención más que en un proceso presidencial. Lo que ha ocurrido en este proceso pasado de febrero es que esa abstención se multiplicó por dos, casi, dos puntos y pico. Es decir, nosotros pasamos de tener una abstención municipal de 60, 62%, a tener la de casi 70, en muchos lugares. En Santiago fue 69, casi, por ciento. Y aquí en el distrito 65, en el día de Santo Domingo. Eso no es normal. Todo eso se logró, como he dicho, con dinero público. Y eso no afectó al partido de gobierno. Por ejemplo, en la capital, la alcaldesa sacó 600 votos menos que lo que había sacado en el proceso anterior. ¿Y aún así ganó? Ganó cómodamente, porque lo que no sacaron los votos que tenían que sacar fueron los opositores. Pero detrás de eso está ese dinero que provocó una abstención dirigida, planificada, orquestada para eso, para que la oposición no pudiera ganar, ni siquiera cerca llegara a la competencia. ¿Eso podrá repetirse en mayo? Nosotros lo dudamos. El proceso de mayo es un proceso un poco más complicado, más serio, menos susceptible de que esas cosas se hagan, pero además ya estamos avisados. Algo tenemos que haber aprendido, ¿verdad? Y parte de ese aprendizaje es esa denuncia que se ha hecho ante los organismos internacionales como la OEA. Yo creo que ya el aburrimiento de la campaña cesó. ¿Cesó? Sí, porque ya nosotros estamos viendo, a partir de este lunes pasado, a un presidente Fernández tirado a la calle. Déjalo ahí. Vamos a la pausa. Entonces hablamos de ese tema en el próximo bloque. Seguimos en ENE Meridiano y esta interesante entrevista con Fernando Fernández, miembro de la elección política de la Fuerza del Pueblo. Me decía usted que ya el aburrimiento de la campaña se acabó. ¿Por qué? Bueno, la semana inició caliente. El presidente Fernández ha inaugurado la voz del pueblo y al parecer el gobierno reaccionó de manera inesperada, violenta, convocando siete ministerios a una rueda de prensa a la misma hora que el presidente tenía el programa. Y parece como que no le salieron bien las cosas, porque yo vi muchos periodistas ahí. Sí, sí, sí. La convocatoria fue buena. Sí, excelente. Sin hablar de la intervención del presidente, que fue brillante. Le han estallado al gobierno algunas cosas, como lo de las tarjetas y eso. La violencia en las calles sigue tomada por actos de violencia. Y entonces uno siente que el gobierno pasó a la defensiva. Yo posiblemente sea de los pocos que está viendo que este gobierno va a perder las elecciones en primera vuelta. ¿Usted está exagerando? No, aquí no ha habido segunda vuelta desde el año 1996. No lo ha habido. Pero ayer salió una encuesta que dice que él tiene un 70%. Sí, eso es lo que el gobierno quisiera. Pero un gobierno con un 70% no anda comprándose 35 alcaldes, ni incluso candidatos que perdieron las elecciones. ¿Para qué? ¿Por qué? Bueno, ahora después de febrero se han ido varios candidatos, incluso de la fuerza del pueblo, que eran candidatos senadores. El gobierno se lo ha llevado a algunos de ellos, sí. Otros se han quedado ahí esperando a ver qué pasa. Entonces, cuando un gobierno reacciona en esa forma, usted dice, ¿y qué es lo que está pasando? Por cierto, hay una carta, yo no sé si usted la ha visto, una carta de tres o cuatro dirigentes del PLD que renunciaron porque no la han resuelto. No la han resuelto, no la han resuelto, como dice la gente, los cubiaron, los cubiaron. Mire, son indicios que le dicen a usted que el gobierno no está seguro en lo que está haciendo. Y como les digo, a veces hay que recurrir a la historia para entender los fenómenos políticos. En la historia nuestra, reciente, 1996 para acá, en este país no ha habido segunda vuelta. Y yo veo a Leonel Fernández, ahora, hoy, a la ofensiva, decididamente a la ofensiva. Lo que ocurrió en ese supermercado tiene que llamarnos la atención como políticos y a los comunicadores como personas acuciosas. Eso no ocurrió planificadamente. Eso fue espontáneo. Y eso le dice a usted que esa reacción espontánea de la gente tiene detrás de sí un disgusto acumulado. La gente no está contenta con el gobierno. No lo está. A pesar de todo lo que este gobierno ha hecho para comprarle su voluntad. Yo pienso que este gobierno va a perder las elecciones en primera vuelta. Honestamente lo digo. Pero, pero, mire. Quedan cuatro semanas, ¿verdad? Sí. Cuatro semanas. Hoy estamos 18. Queda exactamente un mes. Sí. Falta. Pero hoy estamos, pero, pero, incluso la Greenberg, que es la que le ha dado más duro, por la credibilidad que tiene, le dio un 44%. Entonces, usted me dice que de aquí a allá el gobierno, en vez, o por lo menos la imagen del presidente, en vez de subir lo que ha hecho deteriorarse. Porque yo, por lo menos en la percepción de la gente, en el imaginario colectivo, se quedó la idea de que luego del 18, la imagen del gobierno se subosteció. Yo creo que eso le ha hecho daño incluso al gobierno. Bueno, lo que pasó en febrero le ha hecho daño. ¿Por qué? Porque advirtió al electorado de lo que podía pasar si se quedaba en su casa el 18 de mayo. Aquí hay un electorado apacible, silente, que no quiere este gobierno y que se dio cuenta cuál es el resultado posible si no va a votar. Entonces, este gobierno ganó mayoría de un 22%. Pero ¿y el resto? El 78% ¿dónde está? No votó por él o se quedó en su casa. Bueno, pero tampoco votó por la oposición. Sí, pero todo ese dinero que este gobierno ha usado no le dio para mover a la gente a su casa. De hecho, en el proceso de febrero al gobierno le faltaron casi 400 mil de sus votos de los que se acogen en el año 2020. Entonces, un momentito, el gobierno no las tiene todas para ganar. De hecho, yo soy de los que cree que va a perder las elecciones en primera vuelta. ¿Qué usted espera del debate presidencial? Una derrota de Luis Abinader. Eso ha sido una metida de pata de él y de su equipo. Quizá la soberbia... Pero fue él que dijo, yo voy al debate. ¿Por qué? Porque el hombre se ha puesto soberbio. Luis se ha llenado de soberbia. El ego... El ego... Su gobierno se ha llenado de soberbia. Y eso es posiblemente uno de los fallos más peligrosos de un gobernador. Yo he visto a varios analistas, comentaristas que han dicho, bueno, el presidente le va a hablar de la corrupción, al presidente Fernández no va a tener como responder eso. El presidente Luis Abinader no tiene la preparación para debatir con el presidente Fernández. En este país todo el mundo sabe eso. Todo el mundo lo sabe. Yo pienso que no va a ir al debate. Que se va a buscar una enfermedad, un COVID, una cosa... Todavía está... Sí, no va a ir al debate. El 18, el 24, faltan seis días. Su equipo le está advirtiendo que no vaya. Entonces, ¿qué quiere él probar? Que su gobierno no ha servido. Bueno, se va a ver que su gobierno no ha servido. Que su gobierno está metido hasta los tuétanos en el narcotráfico. Eso ya lo estamos viendo. Que su gobierno está metido hasta los tuétanos en actos de corrupción. Todo el mundo lo sabe. Aquí no se sabe dónde está la Cámara de Cuentas. Y por ahí se han hecho más de 60 auditorías y no la ha hecho la Cámara de Cuentas. Y los resultados de esa auditoría es gente que ha tenido que dejar el gobierno, pero no hay ninguno preso. Entonces, ¿de qué nos va a hablar? Luis. Bueno, vamos a esperar el 24. Don, gracias por venir. El tiempo se nos fue. Gracias a ustedes. Se me fue el tiempo así, rápido. Cada vez que uno tiene un espositón así de calidad, el tiempo pasa volando. Gracias por venir. Gracias, Don. Nos vemos mañana en una nueva entrega de En el Meridiano. De la Cámara de Cuentas. Gracias por ver el video.